El Niño de Checopete El Niño de Checopete Es año un poco goloso Tiene grande la cabeza Pero con un solo ojo El Niño de Checopete Es año un poco goloso Tiene grande la cabeza Pero con un solo ojo El Niño y la Micaela Ya se quieren puro dar Besos y muchos abrazos Pues ya se quieren casar Cesarro se llama El Niño Y la Niña Micaela Dicen que se van a dar Su amor hasta que desvuela La Niña que conoció Pues se llama Micaela Ayer le compré un anillo Para regalárselo a ella La Niña que conoció Pues se llama Micaela Ayer le compré un anillo Para regalárselo a ella El anillo lo trajeron La Niña Micaela Dicen que se van a dar Su amor hasta que desvuela Micaela Bonito, bonito Micaela 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 El pecho se me agitaba El pecho se me agitaba Soñando que tú me amabas Y mi corazón contento Y mi corazón contento Me pedía que te besara Micaela Si la luna y las estrellas Hablaran con el creador Los ángeles serían fiestas Festejando nuestro amor Si la luna y las estrellas hablarán con el creador Los ángeles serían fiestas Festejando nuestro amor El día que tú me quieras El día que tú me quieras Mi vida será más plena El día que nos casemos Mi dicha será eterna El día que tú me quieras Mi vida será más plena El día que nos casemos Mi dicha será eterna Si la luna y las estrellas hablarán con el creador Los ángeles serían fiestas Festejando nuestro amor Si la luna y las estrellas hablarán con el creador Los ángeles serían fiestas Festejando nuestro amor Tan poquitimos para todo el chile ¡Uyuyuyú! 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 Amanecía con el alba El 27 de febrero Se estremecía la tierra Lloraba todo el chile Lloraba todo mi pueblo Un terremoto azotaba Casi todo Chile entero Las casas se derrumbaban Y a poco caían al suelo La madre naturaleza Nos castigaba de nuevo Con un fuerte terremoto Nos hizo rogar al cielo Con el rugido del diablo Todo Chile se estremece La gente corre asustada Y la tensión crece y crece El mar se está recogiendo El tsunami ya aparece ¡Uyuyúú! Por la orilla de la costa Arrancaban pa' los cerros El mar se estaba saliendo Arrasando con los pueblos Lo que costó muchos años En minutos lo perdieron Esa mañana maldita Que todos recordaremos Quiero grabada en la mente De todito los chilenos Muchos son los compatriotas Muchos son los compatriotas Quien todo Chile murieron Todos reniegan a Dios Por el castigo mandados Por el castigo mandado Para que hablen esas cosas Tienen que tener cuidado Dios no mandó el terremoto Sino la furia del diablo Y que sigan a favor Con el buquitito Vestida de color de rosa Como flor hermosa Te acercaste a mí Luciendo tu sutil encanto Con tu cuerpo santo Me abrazaste a mí Bajabas con amor Tu cara como avergonzada Cuando te besé Vestida de color de rosa Recuerdo cuando me invitabas Recuerdo cuando me invitabas A que juguetearas Cuando te cante Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa En un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Muchas tienes tú Y desde el Camarayanes Te canta Muchas inclusiones El fugitivo Vamos a la sacola ¡Valexi! Los ojos, ojitos traviesos Se han quedado intensos En esta canción Te pido otros treinta besos Pa' llevar los presos En mi corazón Te quiero con amor profundo No hay nada en el mundo Que pueda cambiar El rumbo que llevan mis besos Y esos treinta besos Que te voy a dar Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa En un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Muchas tienes tú ¡Vamos, vamos, tío! ¡Vamos, vamos, tío! Bonita, bonita ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Ay, morena mía! Vamos a bailar el ritmo sabroso Esta cumbia salsa Quiero bailar Yo me vuelvo loco ¡Ay, morena mía! Vamos a bailar el ritmo sabroso Esta cumbia salsa Quiero bailar Yo me vuelvo loco ¡Morena, quiero bailar! ¡Vamos, tío! Contigo ya apretadito Morena, quiero gozar Contigo ya apretadito Morena, quiero bailar Contigo ya apretadito Morena, quiero gozar Contigo ya apretadito Arriba la espalva Vamos, muchachos Sigan gozando Esta cumbia buena Para que sigan todos bailando Arriba la espalva Arriba la espalva Vamos, muchachos Sigan gozando Esta cumbia buena Para que sigan todos bailando ¡Morena, quiero bailar! Contigo ya apretadito ¡Morena, quiero gozar! Contigo ya apretadito ¡Morena, quiero bailar! Contigo ya apretadito ¡Morena, quiero gozar! Contigo ya apretadito ¡Morena, quiero bailar! 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 ¡Morena, quiero gozar! Contigo ya apretadito ¡Morena, quiero gozar! ¡Morena, quiero gozar! Contigo ya apretadito ¡Morena, quiero bailar! ¡Morena, quiero bailar! ¡Morena, quiero bailar! ¡Morena, quiero bailar! Arriba la palma va dos muchachos sigan gozando Esta cumbia es buena para que sigan todos bailando Arriba la palma va dos muchachos sigan gozando Esta cumbia es buena para que sigan todos bailando Morena quiero bailar Contigo yo te traigo Morena quiero gozar Contigo yo te traigo Morena quiero bailar Contigo yo te traigo Morena quiero gozar Contigo yo te traigo Sin saltarse ¡Bichuy! Si yo pudiera borrar su vida la borraría Aunque quisieran así también borrar la mía Al conocerla nunca creí lo que decía Pobre de mí porque al quererla me malquería Malquerido por la mujer que yo más quiero Esa mujer vive conmigo queriendo a otro He mantenido cuerpo y alma en un infierno Soy malquerido pero dejarla por Dios no puedo Ay que agonía pobre de mí ser malquerido Ay que agonía pobre de mí ser malquerido Soy malquerido por la mujer que yo más quiero Esa mujer vive conmigo queriendo a otro Esa mujer vive conmigo queriendo a otro Ay que agonía pobre de mí ser malquerido Ay que agonía pobre de mí ser malquerido Ay que agonía pobre de mí ser malquerido En el jardín de tu casa Crecen flores muy hermosas Me han contado que las riegan con el agua que te bañan Por eso tienen tu aroma la frescura de tu alma Por eso tienen tu aroma la frescura de tu alma Quiero ser el jardinero para regar en tu jardín Cantarte bella canción para que te fijes en mí Hace tiempo que yo quiero Pues eres el jardinero Que llegue todas tus flores y todo tu cuerpo entero Dice que cuando florecen las flores en primavera Tus ojos se ven más lindos que la flor de la canela Dice que cuando florecen las flores en primavera Tus ojos se ven más lindos que la flor de la canela Me han dicho que tu jardín es una linda enredadera De aromas muy especiales como tu linda cabellera Me han dicho que tu jardín es una linda enredadera De aromas muy especiales como tu linda cabellera Quiero ser el jardinero para regar en tu jardín Cantarte bella canción para que te fijes en mí Hace tiempo que yo quiero Pues eres el jardinero Que regue todas tus flores y todo tu cuerpo entero ¡Baila, baila, baila, Risa! ¡Baila, baila, Risa! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! Yo te pedí mil veces que nunca me engañaras Y tú te arrodillaste ante el altar de Dios Y prometiste amarme para toda la vida Que me respetarías si lo juraste a Dios Que fácil te resulta ahora que me abandona Hoy te vas de mi lado con odio y con rencor Como si fuera yo culpable de tu engaño Me quedo con mis hijos llorando tu traición Me sueño por la noche desde que tú te fuiste Mis hijos también llorando tu traición Mis hijos también lloran como te lloro yo Yo no tengo la culpa que tengas un amante Que te vaya bonito y que te perdone Dios Yo no tengo la culpa que te perdone Dios Música Música No sufro condenada, porque igual, igual te quiero Ahora tú te arrepientes, quieres que te perdone Que yo vuelva contigo, y te olvide el error Si te acepto de nuevo, será por nuestros hijos Ya que tú destrozaste todo mi corazón Yo sueño por la noche, desde que tú te fuiste Mis hijos también lloran, como te lloro yo Yo no tengo la culpa, que tengas un amante Que te vaya bonito, y que te perdone Dios Yo sueño por la noche, desde que tú te fuiste Mis hijos también lloran, como te lloro yo Yo no tengo la culpa, que tengas un amante Que te vaya bonito, y que te perdone Dios Y para toda la gente de San Antonio En la playa de Mataza conocí yo a una Lolita Una tarde de verano que se encontraba solita En la playa de Mataza conocí yo a una Lolita Una tarde de verano que se encontraba solita Caminaba por la playa, con el vaivén de la sola Entre palabras de amor se nos pasaron las horas Por algo la matanzina cautiva mi corazón Siempre la recordaré con amor y gran pasión Por algo la matanzina cautiva mi corazón Siempre la recordaré con amor y gran pasión Que bonita esa bola, oye Allá en Mataza compadre Eso Y nos fuimos caminando de la mano hasta Bucuya Me dijo si tú me quieres dame la boquita tuya Y nos fuimos caminando de la mano hasta Bucuya Me dijo si tú me quieres dame la boquita tuya Y nos fuimos caminando de la mano hasta Bucuya Y nos fuimos caminando de la mano hasta Bucuya Y nos fuimos caminando de la mano hasta Bucuya Por algo la matanzina cautiva mi corazón Siempre la recordaré con amor y gran pasión Por algo la matanzina cautiva mi corazón Siempre la recordaré con amor y gran pasión Y nos fuimos caminando de la mano hasta Bucuya Y nos fuimos caminando de la mano hasta Bucuya Y para toda la gente que sigue la música mexicana Con mucho cariño compadre Y para Encarnación y Nicolás Los amo mucho familia Y nos fuimos caminando de la mano hasta Bucuya Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Eres mi consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes que tú llegaras Mi vida Mi vida Mi vida De dinchada Era sufrir Sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca del corazón Mi medallita, mi escapulario, dame por siempre tu protección Como soy el marino, vagando mi destino, eres mi estrella del sol Alas de mariposa, trébol de cuatro hojas, mi buena suerte eres tú Antes que tú llegaras, mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Como amuleto, prendido al pecho, que llevo cerca del corazón Mi medallita, mi escapulario, dame por siempre tu protección Eres mi buena suerte Te regalaré una rosa para que la prendas en tu pelo Te regalaré una rosa para que la guardes como consuelo Te regalaré una rosa para que la guardes como consuelo El amor que tú me dabas, yo lo encontraba, hermoso y sincero Era tan maravilloso, era tan maravilloso que me engañabas Para un amor sincero, felicidad y bien correspondido Es necesario que ni uno de los dos tenga lo escondido Para un amor sincero, felicidad y bien correspondido Es necesario que ni uno de los dos tenga lo escondido Vete y no vuelva, déjame tranquilo Vete y no vuelva, déjame tranquilo Te han volado de ti como si yo fuera un pobre niño Te han volado de ti como si yo fuera un pobre niño En el juego del amor hay que tener las mejores cartas Vete y no vuelva, déjame tranquilo Hace de corazones, con full de rey a veces no basta En el juego del amor hay que tener las mejores cartas Hace de corazones, con full de rey a veces no basta Para un amor sincero, felicidad y bien correspondido Es necesario que ni uno de los dos tenga lo escondido Vete y no vuelva, déjame tranquilo Vete y no vuelva, déjame tranquilo De ambos lados de ti como si yo fuera un pobre niño De ambos lados de ti como si yo fuera un pobre niño Cuando yo viajo a mi puerta el corazón se me acelera Mi alma canta de alegría al ver mi ciudad porteña Cuando yo viajo a mi puerta el corazón se me acelera Mi alma canta de alegría al ver mi ciudad porteña Muy lindo seré en los barcos navegando en alta mar Adornan a San Antonio el puerto más popular Muy lindo seré en los barcos navegando en alta mar Adornan a San Antonio el puerto más popular Aquí llegó el fugitivo, trayéndole esa alegría Bailen y canté conmigo, su cumbia más preferida Aquí llegó el fugitivo, bailen y canté conmigo, su cumbia más preferida El año nuevo en el puerto es algo muy especial Veraniante de todas partes lo llegan a visitar El año nuevo en el puerto es algo muy especial Veraniante de todas partes lo llegan a visitar El paseo me llama recibe a los veraniante Muy lindo seré en el casino, el moli, su comerciante El paseo me llama recibe a los veraniante Muy lindo seré en el casino, el moli, su comerciante Aquí llegó el fugitivo, trayéndole esa alegría Bailen y canté conmigo, su cumbia más preferida Aquí llegó el fugitivo, trayéndole esa alegría Bailen y canté conmigo, su cumbia más preferida Bailen y canté conmigo, su cumbia más preferida Y aquí llegó el fugitivo, trayéndole esa alegría Bailen y canté conmigo, su cumbia más preferida Música Música Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos ni mesa de adobe No quiero una caja que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Yo no quiero llanto, yo no quiero pena No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es añadir del hoyo Una serenata por la madrugada Y para Encarnación Para Encarnación y Nicolás Con mucho cariño Allá es el Francisco para ti mi amor Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que quiero como despedida Que en las cuatro esquinas de mi se volcura Como agua bendita Que ríe aquí en tequila Yo no quiero llanto, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es añadir del hoyo Una serenata por la madrugada Que goza y que dolor Tengo herido el corazón La mujer que tanto amé Me traiciono de repente No sabe lo que sentí Ya se lo quise morir Amigo cuando la vi En los brazos de su amante Ay yo la quise matar Pero me pude aguantar Amigo para que manchar Mi pobre alma con sangre Mejor la palda le di Y mejor me voy a ir No quiero volverla a ver Se lo juro por mi madre Déjenme llorar amigo Me quiero desahogar Cuando se ve de un cariño No hay nada con que salvar Déjenme llorar amigo Me quiero desahogar Cuando se ve de un cariño No hay nada con que salvar Hay un nudo en la garganta Ya tengo mi fe perdida Yo me voy a una cantina Quiero hundirme del licor Como yo la quise tanto No puedo ocultar mi llanto Lo pasa dentro del pecho La amargura y el dolor Déjenme llorar amigo Me quiero desahogar Cuando se ve de un cariño No hay nada con que salvar Déjenme llorar amigo Me quiero desahogar Cuando se ve de un cariño No hay nada con que salvar A bailar, a bailar Y para toda nuestra gente Que nos apoya La cocina ranchera Con mucho sabor En cariño Y limón Coco Caso disproportionate Mis 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 Gracias.